Nos encontramos en el grupo de Canon OCE y nos acompaña Jaime Escudero, presidente de OCE para México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Encantado de estar aquí contigo una vez más. Muchas gracias. Jaime, cuéntanos, ¿cómo ha sido este año 2013 para Canon? Mira, yo formo la parte de lo que es OCE México, en lo que es México y también tengo responsabilidades de Centroamérica y el Caribe. Y 2013 empezó un poco lento y poco a poco han estado creciendo las oportunidades y vemos que ahora sí ya hay un movimiento muy interesante que nos va a ayudar mucho para terminar el año de una forma positiva. Ahí en particular en lo que es Artes Gráficas. Entonces, en estos últimos meses he estado sumamente ocupado y pues no parado. Este mes en particular, sí, ya que llegamos cerca al fin del año, pero con muchísimo entusiasmo. Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas que tienes para tu región particular para el año 2014? Pues la expectativa es crecimiento. Es crecimiento, un crecimiento constante que hemos experimentado en el pasado. 2013, sí, sí empezó, como dije, un poco lento, pero sí esperamos que en el primer CUP de 2014 vamos a ver más movimiento. Y eso sí, como dije antes, me da muchísimo entusiasmo. Vemos mucho interés en particular en esta feria y ya tengo algunas citas con clientes que a lo mejor no esperaba antes de diferentes partes de la región. Jaime, ya para terminar, si nos regalas un saludo para nuestra audiencia de Noticias Gran Formate Latinoamérica, por favor. Muchos saludos a todos, espero que 2014 sea un año excelente, con mucho crecimiento. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!